Bueno y volvemos al contacto con Bruno Ballesteros que nos trae imagen desde el lugar donde se encuentra, allí todavía en lo que es zona de Costanera Este, estamos viendo y compartiendo las imágenes a través de la gran web de Santa Fe, de la aplicación AireTV y la pantalla de cable video digital, seguramente Bruno para ampliar esta noticia de último momento exclusiva que nos traías con una situación que ocurre en las aguas de la laguna Setúbal. Exactamente, seguimos aquí en la Costanera Este, prácticamente llegando a la rotonda al final, de la Costanera, hay que decir que está trabajando prefectura y también buzos tácticos de la policía de la provincia de Santa Fe, aquí en este sector, están buscando un chico, un joven, 16 años de edad, que salvó la vida de una chica de 16 también, aparentemente estaban juntos, la chica se estaba ahogando, él la rescató, lamentablemente todavía, hay que decir que, bueno, está debajo de las aguas de la laguna Setúbal, aquí, repetimos, en la Costanera Este, en la rotonda, cerca del final de la Costanera, de la parte asfaltada, y todavía siguen buscando con este reafrillaje, repetimos, policía de la provincia de Santa Fe, de buzos tácticos, como así también la prefectura, buscando en un lugar, no saben bien dónde habría desaparecido el cuerpo, están esperando que llegue la Comisaría Tercera, que entiende sobre este sector, y seguramente con algún dato de testigos, podían aportar mayor información sobre este joven, de 16 años, que ha desaparecido de las aguas de la laguna Setúbal, en la Costanera Este, cuando rescató la vida también de una chica de 16. Exclusivo, único medio, en vivo, Aire de Santa Fe. Bueno, Bruno, seguramente vas a seguir allí, tenés prioridad cuando haya alguna novedad de esta triste información de esta tragedia que habría ocurrido en las primeras horas del día de hoy, alrededor de las 6 de la mañana. Exactamente. Este es el relativo, a partir de aquí, por lo menos se han llamado a 911. Hay que ver cuántos testigos hay en el lugar y qué tipo de información pueden aportar, porque repetimos, no saben el lugar exacto donde tienen que buscar ni prefectura ni los buzos tácticos, más allá de la fuerte correntada que ustedes van a poder ver, aquellos que nos hicieron en el TV, y los que me explicaban, que si el cuerpo está más hacia adentro de la laguna, por ahí, lo podría haber avanzado también en el TV. Hay que esperar, hay muy poca información, sí está confirmado, y vemos a través de las cámaras de Aire TV, que está buscando un joven de 16 años que se arrojó a las aguas de la laguna Setúbal para salvar la vida de una chica de 16. Lamentablemente hay que decir que el chico todavía no ha aparecido. Bruno, tenés prioridad, volvemos cuando vos lo dispongas. Hasta luego. Hasta luego, Bruno Ballesteros. Nuestra unidad móvil con esta triste información, dura información que hemos tenido que dar desde tempranito, alrededor de las 6 de la mañana habría ocurrido este hecho. Están buscando a un joven de 16 años que se tiró a la laguna Setúbal para salvar la vida de otra adolescente, pero todavía no se ha podido dar con este joven de 16 años. Está trabajando Prefectura y te lo contaba a través de nuestro móvil, Bruno Ballesteros. Exclusivo Aire de Santa Fe. Usted acaba de escuchar otra primicia de Aire de Santa Fe.